Hoy en Ejército Noticias. En distintas unidades del Ejército, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, miles de ciudadanos fueron convocados para ser parte del contingente que realizará su servicio militar obligatorio durante el período 2023-2024. Los jóvenes fueron evaluados por la Comisión de Selección, que es integrada por médicos, psicólogos y asistentes sociales, los cuales determinarán quiénes son las personas aptas para efectuarlo. Soldados conscriptos del Regimiento de Artillería Nº 1 Tacna fueron capacitados en técnicas de construcción de cortafuegos por personal de la CONAF y así poder integrar las brigadas de refuerzos de incendios forestales del Ejército, las cuales ayudan a combatir los incendios durante el período estival. En el destacamento de Montaña Nº 17 Los Ángeles se inició el curso de Buso Autónomo y Patrón de Bote para los integrantes del Arma de Ingenieros de la Tercera División de Montaña, en que participan 52 alumnos. Estos cursos tienen una duración de cuatro semanas. Al finalizar la capacitación, se espera que las unidades refuercen sus capacidades para ejecutar operaciones tanto en ríos y lagos como también en apoyo humanitario como parte de las patrullas de auxilio de rescate militar. 108 aspirantes a soldados de dropa profesional, 79 hombres y 29 mujeres con instrucción militar previa se encuentran efectuando el curso de adoctrinamiento en el destacamento de Montaña Nº 9 Arauco, en el cual durante cuatro semanas se prepararán para poder integrar distintas unidades de la institución. Para revisar detalles de esta y otras informaciones, visita las redes sociales del Ejército de Chile.